Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón De ello he sido en tu cadena de amor tan solo un eslavo Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si estamos Eres tú, solo tú Y 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 tú, solo tú Es enseñada a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambies Deja decir tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Estoy deseando por ti Es la más grande de vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre se le gusta la pareja ideal La pareja ideal Emanuel Con Cris La reina Dale Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedas Lo hubieras hecho antes de sufrir la vida En mí Hoy tendrías tanto, 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 tanto amor Y solo te quedas En el corazón En el corazón En el corazón Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad va a hacer enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento, que vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y si va la emoción yo quisiera también bien el tiempo correr Ya lo sé que mi amor, lo habré dicho, lo sé Y desde entonces sintiéndose en mí del amor cuando acaba otra vez Y que dentro de mi pecho vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre al que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien llamo A ti a quien llamo Toda vez que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento, que vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y si va la emoción yo quisiera también bien el tiempo correr Yo lo sé que mi amor, lo habré dicho, lo sé Y desde entonces sintiéndose en mí del amor cuando acaba otra vez Y que dentro de mi pecho vivo recordando Recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Estoy amando Y cuando llegas al deseo es tu nombre al que llamo Tu nombre al que llamo Tu nombre al que llamo Puedes que no seas tú, pero es a ti a quien llamo A ti a quien llamo yo Tienes dentro de mi pecho y vivo recordando Recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Estoy amando Y cuando llegas al deseo es tu nombre al que llamo Tu nombre al que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien llamo A ti a quien llamo yo Tienes dentro de mi pecho y vivo recordando Recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Estoy amando Y cuando llegas al deseo es tu nombre al que llamo Tu nombre al que llamo Tu nombre al que llamo Puede, 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 puede No estamos obligados A vivir como vivimos Por un papel firmado Ante un juez y dos testigos Hasta aquí llegó lo nuestro Ya que no nos comprendimos Me quisiste, yo te quise Pero ya no puede ser Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Y brindemos por los dos Busquemos el destino Sin errar el camino Quedémonos un rato Y digámonos adiós Música Música Quedemos como amigos Música 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 Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Música 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 Me miras Y el universo de tus ojos Me lo cuenta todo Música Me hablas Y me preguntas al oído Si te quiero un poco Música Me abrazas Me abrazas Lady Y tus palabras son Música Que pasará mañana Cuando te hayas ido Música A quien podré contarle Que te siento lejos Música 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 Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas Para cuando brille Música Música Yo te diré Tengando la voz Tiempo va deprisa Y este día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz La noche está marchándose ya Y tú te vas Yo te diré Tengando la voz Tiempo va deprisa Y este día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz La noche está marchándose ya Música La que le gusta montilla Música Despierta Y tu sonrisa que amanece y lo ilumina todo Música Preguntas 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 Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Música Se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Y yo te diré, tentando la voz, el tiempo va deprisa y este día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y tú te vas Y yo te diré, tentando la voz, el tiempo va deprisa y este día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te hago llorar, perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Si me ha preguntado Le he dicho que no Le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no Tu niña Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre están igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Y no sé dónde estás Y no sé dónde está Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Y no sé dónde está Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Paso y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que si me lo vas a ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterio apasionado Que te dio una cita En este hotel Descúrate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor No lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre I'll be dreaming Yo, Earl I don't know We're my dreamers Park easy Descúrate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre